¡Hola chicos! ¡Es conéctrico mañana! ¡Hotel en Mojitas en TOS en Aurora! Porque esto está en español. Esto está en español, no en inglés. ¡Consigue esta camiseta! ¡Te odio! ¡El iPhone 11 Projeto con tuis! ¡Hotel en Mojitas en TOS! ¡Hotel en Mojitas en TOS! ¡Hotel en Mojitas en TOS! ¡Tengo la camiseta no complementa en cubrir! ¡Mi helado no está complementa en cubierto! ¡La camiseta de no tocar! ¡Está en español nuestro! ¡Y el cartel! ¡Conseguir un diario! ¡Hay 17! ¡Hay 17! ¡Hay 17! ¡Si no nos crees que es! ¡Haré a tu casa! ¿Sí? ¿Quién es? ¡Yo! ¡Es para todas! ¡Para ti! ¡Para mí! ¡Para las mojas! ¡Para los mojanos! ¡Para los niños! ¡Para los homigas! ¡Para las mariquitas! ¡Y los mitos! ¡Para los extranjenses! ¡Para las siete cristas! ¡Para las lealdas de Jockey! ¡Para los chicos tibitos! ¡Para los amiguitos! ¡Para los gente caca! ¡Es para todas! ¡Conseguirlo en Streamlabs! ¡Y si va al enlace en la Description! ¡Puede obviamente uno o más! ¡Serán gratis! ¿Qué estás esperando? ¡Ven por ellos! ¡Porque han cobrado todos los días! ¡Ja, ja! ¡No! ¡Já, no! ¡No! 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 Gracias por ver el video.